El tema que me corresponde compartir con ustedes suena un poco pomposo el título que es el impacto que tiene internet, la web 2.0, los consumidores y producirse desde el punto de vista de learning en el impacto educativo. Mi presentación está un poquito de más, pero un video que me gustaría que compartamos antes de partir mi presentación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luego de aquí viene esta inquietud y viene todo este proceso que hoy día tiene que ver con la revolución de la innovación. El año 2007, Al Gore, en una muy buena conferencia, dijo que había una gran crisis del clima y vaya que tenía razón. Pero el año 2010, imediatamente, que uno de los impulsores pioneros en este tema de la revolución de la organización, que es el Silke Robinson, británico, escritor, educador, dijo, efectivamente y estoy de acuerdo que hay una crisis climática. pero yo creo que hay una crisis peor que hoy día que se llama la crisis de los recursos humanos y efectivamente él planteaba, decía que la creatividad es tan importante como la alfabetización en algún minuto nos planteamos y yo también me planteo hoy día con los clientes con mis alumnos, con todo siempre veo dos tipos de personas aquellas personas que disfrutan de lo que hacen aquellas que no se sienten haciendo otra cosa, y aquellas personas grupos que realmente no saben por qué están ahí no sé si están por conformarse o están siendo felices aquellas personas que siempre están esperando el fin de semana por otro lado ¿quién ha sido el culpable de esto? una de las grandes características y uno de los grandes motivos que han llevado ha sido la educación ¿la educación por qué? porque tenemos que tener súper bien respetuoso lo que vamos a decir acá la educación en algunas ocasiones en algunas personas nos ha alejado de nuestros talentos la vida no es lineal la vida es orgánica por lo tanto la educación ¿qué es lo que es? ha hecho que nuestros talentos los ha alejado ¿y qué ha pasado con esto? efectivamente todo el mundo todos los países tenemos el gran modelo de Finlandia todos los países están tratando de hacer un modelo distinto están tratando de transformar la educación pero yo creo que la educación va mucho más allá necesitamos que hacer una transformación un poquito más profunda es decir hoy día tratar de innovar o tratar de hacer cosas porque lo que tenemos con los modelos de aprendizaje es hacer algo obsoleto bien pero algo tiene que ver mucho con la formación de los profesores los profesores tienen que ver mucho con esto y yo quiero hacer acá un ejemplo súper simple imagínense ustedes si nosotros trasladamos a un cirujano del siglo XIX lo trasladamos a a un quirófano del siglo XXI y tendríamos este fenómeno es muy posible que este cirujano del siglo XIX que llega a este quirófano del siglo XXI no sepa qué hacer con la gente que está alrededor no sepa tampoco hacer con estas maquinarias no sepa qué hacer con la mesa de operación le hago el mismo símil y le hago el ejemplo ¿qué pasaría si nosotros trasladamos un docente o un profesor del siglo XIX y lo trasladamos al siglo XXI y nos encontraríamos que efectivamente los cambios no hay muchos nos encontraríamos por las mismas pizarras y a lo mejor algunos algo de cambios de pizarra de punto de vista de pasar la pizarra de Tiza a pizarra agrílica entonces hoy día nos encontramos con un escenario totalmente distinto los escenarios que vivimos hace 50 años son diferentes ¿qué es lo que está pasando en las aulas con los niños? los alumnos cuando entran a las aulas da la sensación que llegan al pasado porque las metodologías y los aprendizajes son un poco aburridos ¿y qué está pasando con los niños? los niños salen del aula y entran al mundo real al mundo donde se manejan ellos y van a la tablet van a su smartphone van a sus redes sociales y pareciera que es el mundo que les acomoda y es el mundo que a ellos les conviene bien por lo tanto nuestro sistema de educación nuestro sistema educativo viene de la industrialización desde allí viene ¿y qué era eso? era específicamente porque había especialización bueno pero hoy día en el actual en el actual sistema educativo hay dos cosas que quiero no escatar la primera tiene que ver que efectivamente la dimensión ¿cierto? de la educación ha sido por un lado ha sido por un lado que ha jugado con nuestra inteligencia es decir las universidades las universidades han creado también imagen hacia que los alumnos tienen que entrar a ciertas universidades o no y por otro lado por otro lado la educación ha tenido jerarquías dentro de las materias ha jerarquizado primero aquellos asignaturas que tienen mayor importancia como los números las matemáticas la ciencia y han dejado de lado aquellas asignaturas que son un poquito más del arte que la danza ahora bien tenemos que tener también en cuenta que la visión de la inteligencia tiene tres cosas que tenemos que destacar es única diversa y dinámica es dinámica porque tenemos distintas velocidades es única porque cada uno de nosotros pensamos distinto y es diversa porque cada uno de nosotros tenemos intereses distintos por lo tanto qué es lo que tenemos que hacer en la educación tenemos que derivarse en innovación un gran tema gran tema en la innovación específicamente porque nos cuesta innovar a los seres humanos nos cuesta salir del estado hay una parte de una frase de Abraham Lincoln que dice que los dos más del pasado silenciosos son inadecuados para el presente terpentuoso ahora bien tanto Kim Robinson y muchos autores que están pioneros en este tema de la revolución de la educación plantean que efectivamente la innovación deberíamos atravesar dos temas el primero que deberíamos atravesar es la linealidad y la linealidad en el sentido de que la educación siempre ha sido muy pareja en el tiempo y no ha tenido una conversación directa con la vida es orgánica la vida es distinta y por otro lado se habla mucho de la conformidad y la conformidad tiene que ver justamente que nuestra educación ha sido confeccionada al igual como las comidas rápidas hoy día la educación ha sido tan enlatada y efectivamente hay una relación que efectivamente así como nos estamos estando también la comida rápida está angustiando nuestros cuerpos físicos por lo tanto hay una necesidad distinta de formativa la necesidad que hoy día tenemos que pensar tiene que ver justamente con mirar los cambios que están pasando en el mercado como primera cosa y como segunda es los cambios que están teniendo nuestros profesionales en el mundo según Siki Bauman que es un polaco filósofo sociólogo dice que estamos viviendo tiempos líquidos él le llama la modernidad líquida y efectivamente hoy día nada es estable nada es estático por lo tanto él plantea que efectivamente lo que nosotros necesitamos es aprender continuamente ya las profesiones no existen una tengo amigos que ya trabajan en tres trabajos tres puestos por lo tanto la actividad la innovación la transformación constante la flexibilidad son habilidades que nosotros debiéramos tener en el futuro para mantener nuestra empleabilidad ahora bien por lo tanto nos acercamos hacia los planes de formación nuestros planes de formación y ya algunas instituciones están trabajando muy bien universidades en el mundo están trabajando con esto están trabajando con se están abriendo los canales y están pensando en una formación más flexible más autogestionada más que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje veamos cinco tendencias súper simples la primera es el aprendizaje generalizado que tiene que ver con que ya la formación aparte de ser formal tiene que haber una formación informal y social la segunda que tiene que ver que el aprendizaje es ubico ubico quiere decir que está en todas partes ya los aparatos la tecnología cada vez tienden a cero y por lo tanto hoy día el conocimiento está en un lado quien ha sido uno de los culpables responsables el smartphone y la tablet que hoy día está reemplazando y estamos aprendiendo a través de ellos en cualquier lado por otro lado el aprendizaje el aprendizaje computacional y ya esto viene avanzando hace bastante tiempo hacia lo informal y social hoy día el aprendizaje tenemos que tener en cuenta dos cosas también ahí el aprendizaje computacional que es un poco la curación de contenido efectivamente tenemos que saber tenemos que tener dinero porque hay mucha información entonces tenemos que saber qué información vamos a traer y lo segundo tiene que ser la información interconectada la gamificación es otra tendencia que viene hoy día en la educación es otro tema sin banalizar la educación obviamente pero hoy día se están usando muchos instrumentos para mantener la curva de aprendizaje y para mantener el entusiasmo de los alumnos de los profesionales obviamente los videos también es otra tendencia que está muy fuerte hay estudios que demuestran que YouTube está siendo la primera que Google en la universidad ahora bien yo entonces quiero concluir con estos últimos tres slides primero estamos en presencia de un conocimiento un aprendizaje único lo vamos a tener en total alcance de todos por otro lado el poder ya no está en la institución y el profesor el conocimiento ya no le pertenece al docente hoy día los alumnos están llegando más preparados a las aulas y tienen la posibilidad también de compartir información real a través de su tablet y poder compartir información con ellos ya no lo pregunta mi papá antaño le preguntaba mi papá pero el conocimiento hoy día mi papá es Wikipedia es Google o otros medios sociales por lo tanto puedo participar puedo colaborar ¿qué ha pasado con los hechos disruptivos? el año 2015 efectivamente cuando nació la imprenta ya el conocimiento que le pertenecía a alguno le empezó a pertenecer a varios en el siglo XX hoy día a través de las plataformas tecnológicas puede cambiar el profesor tiene un rol distinto estamos hablando de un docente que tiene que derivar hacia el 2.0 la información ya no le pertenece en fin ¿qué es el profesor 2.0? ya no es tiene que gestionar el conocimiento tiene que convertirse en un mentor y un motivador más que un traspaso de conocimiento tiene que ser un motivador tiene que dinamizar ¿qué le está pasando al alumno 2.0? el alumno es el protagonista su aprendizaje sabe aprender aprender aprende colaborativamente aprende su conocimiento distribuido y además está con un pensamiento mucho más creativo e inquieto muchas gracias